AUSPICIO DEL GRUPO DI GAMMA En contacto somos especialistas en asesoría para la prevención de riesgos patrimoniales y humanos en importantes sectores. Además, asesoramos en implementación de medidas para evitar o minimizar estos riesgos. Un servicio único que sólo la experiencia de contacto puede brindar. Contacto Corredores de Seguros Bien, como anunciamos estamos con el gerente de Viva GIM, Luis Cuba. Bienvenido Luis. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días Luis. Luis, cuéntanos un poco de los proyectos inmobiliarios en cartera. ¿Cuáles son los proyectos que actualmente ustedes son líderes en el sector y queremos un poco conocer? Hemos estado invitando a otras empresas, pero queremos conocer de ustedes. ¿Cuáles son los proyectos que hay en cartera? ¿Cuáles son los más interesantes? ¿Qué es lo que se está viniendo? Y si ves una reactivación realmente. Bueno, mira, como bien mencionaste, nosotros somos líderes en el mercado. Hoy por hoy estamos trabajando 22 proyectos inmobiliarios entre proyectos de vivienda y proyectos de oficina. Y también tenemos proyectos en temas de lotes industriales y de locales comerciales. En temas de vivienda, un proyecto que hoy es un proyecto que estamos nosotros seguros que va a ser un proyecto icónico en las ciudades que hemos lanzado en nuestro proyecto de los parques de Ancón. Estamos ubicados en el kilómetro 40 de la Panamericana Norte. Es un proyecto, es una ciudad que vamos a desarrollar ahí. Una ciudad con espacios comerciales, espacios para educación. ¿Es como una ciudad satélite? Es como una ciudad satélite, tal cual. Organizada, planificada. Hemos llegado al punto de llegar al detalle del paisajismo. Vamos a tener 190 mil metros cuadrados de áreas verdes con especies naturales de la zona. Y esto va a ser un gran conjunto de condominios, de departamentos y de casas que vamos a manejar acá. ¿La lotización es por etapas? Definitivamente es por etapas. Hay un proceso que hay que hacer todo el desarrollo urbano. Hay un proceso de tener los servicios de agua, de desagüe. Vamos a construir un reservorio. Tenemos ahí más de un millón de metros cuadrados que hay que desarrollarlos y hay que desarrollarlos por etapas. ¿A qué mercado apunta ello? ¿A la gente que habita ya en la zona del norte de Lima? En la zona del norte, porque además esta zona es una zona con mucha proyección. O sea, estamos hablando de que hay proyectos de parques industriales y también hace poco salió todo este desarrollo que se quiere dar a toda la parte de Ancón, a toda la parte del balneario. Entonces, ¿dónde está orientado? Está orientado. Son viviendas de interés social. Estamos nosotros marcados dentro de los programas del nuevo crédito Mi Vivienda y de Techo Propio. Y tenemos productos desde departamentos de 55 metros cuadrados hasta casas de dos pisos. Entonces, todos en condominios, todos en condominios cerrados, con accesos controlados. Y como les decía, con todos los servicios que requiere una ciudad. Así es. Ahora, en los próximos años supongo que habrán hecho una proyección de nuevos proyectos y a lo que quieren un poco llegar. ¿Cómo ven el mercado? O sea, tenemos un déficit de 800 mil viviendas, pero nos contaban hace unos minutos que, bueno, la mitad no accede a créditos para empezar. Es complicado. Y la otra mitad, hace poco hemos tenido un encontrón con esta falsa burbuja inmobiliaria y los bancos subieron un poco sus condiciones. Entonces, ¿cómo acelerar esto de nuevo y poder crecer a los niveles que estábamos antes de dos dígitos? Mira, con respecto al tema de desarrollo, nosotros hoy por hoy tenemos una buena cartera de productos. El de Ancón que les estoy mencionando, estamos hablando de 13 mil viviendas. De acá, un proyecto que se va a desarrollar, estimamos nosotros, en etapas, en 10 años. Pero tenemos proyectos como los parques de Comas, donde tenemos 9 mil viviendas. Tenemos desarrollos en Villa El Salvador, tenemos en El Callao. Entonces, hoy por hoy nosotros tenemos una buena cantidad de oferta que supera, vamos a decir así, las 20 mil unidades para los siguientes años y donde podríamos abastecer y cubrir la demanda. Ahora, es cierto lo que tú mencionas con respecto al tema crediticio. Entonces, creo que, y creemos definitivamente que esto debe ir mejorando en el tiempo. Tenemos mucha expectativa en que vaya mejorando paulatinamente. Como bien mencionas, es ideal llegar al crecimiento de los dos dígitos. Sin embargo, se está trabajando con las entidades financieras para poder tener opciones, para poder mejorar los criterios, ser mucho más acuciosos en la forma de calificar a los clientes. Programas como, por ejemplo, Facilidades Viva GYM, en las cuales nosotros agarramos y damos a los clientes opciones también de que puedan hacer planes ahorro, de la mano con los bancos. Directamente. Así es. El eje financiero es muy importante, como Jorge lo ha resaltado, pero un actor también de gran trascendencia son los gobiernos locales, las propias regiones en su rol promotor o facilitador o habilitador. ¿Dónde consideras tú que se está desarrollando mejor ese concepto? Es decir, gobiernos locales que en vez de poner trabas estén ayudando mucho mejor a ustedes a su desempeño y a su desarrollo. Exacto. Miren, en el tema del desarrollo inmobiliario hay muchos actores que estamos nosotros los promotores, están las entidades financieras y están los gobiernos locales, como bien mencionas, ¿no? Entonces, y las empresas prestadoras de servicios. Entonces, creemos que todos tenemos que confluir y tenemos que aprender a trabajar juntos. Así es. Entonces, es bueno, hay gobiernos locales que son mucho más expeditivos, lo que buscamos nosotros siempre es que tengamos mayor velocidad en el tema de las aprobaciones. Estoy pensando que Ancón y Coma, por ejemplo, por los proyectos que mencionas, están muy ávidos de poder colaborar con ustedes. Tal cual, sí, y hemos tenido, hemos trabajado y estamos trabajando con las municipalidades de estos distritos de manera muy, muy eficiente y sí sentimos que nos estamos teniendo el apoyo respectivo. O sea, ¿se ha satisfecho la necesidad de vivienda del sector A y ahora nos estamos yendo hacia el sector C? ¿Cómo van esos cálculos que hacíamos antes? Claro. Realmente son sectores que van en paralelo. O sea, siempre existe una demanda para el sector A. Pero en este boom se habla, perdón que te interrumpa, en este boom se habla, en el boom pasado, se habla de que se abastició mucho el sector A. ¿Es verdad esto? Porque después hablaban las constructoras o los desarrollos inmobiliarios, hablaban de ir más sobre el nivel C. Claro, nosotros, la ventaja que hemos tenido como empresa es que estamos dentro de toda la gama, tanto desde el C como hasta el A. Claro, pero hay más desarrollo en uno que otro, ¿no? Así es, hay más desarrollo definitivamente. En el C no se cayó, ni siquiera en la época más crítica, ¿no? Entiendo que A, B, sí tuvieron ahí una contracción. En algún momento, pero sí tienen, se ven crecimientos o se ve mayor impulso en estos últimos meses, ¿no? Sí. Entonces, así es. Entonces, y el C sí ha tenido una, no ha llegado a las velocidades. Sin embargo, sí proyectos como Comas, por ejemplo, que es exitosísimo, ¿no? O sea, estamos hablando de, tenemos ahí tres tipos de productos que se adecúan a las necesidades y a los niveles de adquisición que puedan tener nuestros consumidores, ¿no? Pero sí consideramos que, y vemos con mucho optimismo el futuro y el desarrollo, ¿no? Ahora, la nominación de parques, tanto lo de Comas como lo de Comas, me da la idea que ustedes sí tienen muy clara el equilibrio ecológico, digamos, de una habilitación urbana y un proyecto inmobiliario. Así es. Viva G&M apuesta por el tema del bienestar. Entonces, dentro de este concepto de bienestar, nosotros tenemos programas que no solo van en el hecho de venderle una solución o ofrecer una solución inmobiliaria, sino además lo que nosotros buscamos es generar bienestar para trascender como empresa. Y en eso, por ejemplo, tenemos programas como el AINI, que es un programa de acompañamiento social. Porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú agarras y compras un departamento y vienes viviendo años tras años y generaciones, de pronto, en una vivienda unifamiliar, donde compartes con el abuelo o con la abuela y pasas a vivir con otras personas que no son tu familia, tienes que aprender a vivir. Porque tienes derechos, pero también tienes deberes. En los condominios no se mantienen solos. Entonces, hay que educar a las personas. Entonces, nuestro programa de acompañamiento social, AINI, se encarga de eso. Antes de la entrega, nosotros hacemos charlas, trabajamos con ellos, los ayudamos a organizarse, pero sobre todo buscamos que sean sostenibles en el tiempo. AINI, palabra quecho, que nos remonte a la vida en comunidad. Exactamente. Y tal es así que, por ejemplo, nosotros tenemos, después de que nuestros condominios han sido entregados, los acompañamos y de ahí los dejamos porque lo ideal es que sea sostenible en el tiempo. Nosotros una vez al año hacemos un concurso donde estas juntas directivas presentan un proyecto de mejoramiento de su condominio. Entonces, ¿y por qué hacemos esto? Porque finalmente el cliente lo que hace es una inversión y la inversión se tiene que mantener en el tiempo. Entonces, para nosotros es un orgullo ver que nuestros proyectos se mantienen con sus áreas verdes y sobre lo que tú hablabas y me mencionabas de los parques. Nuestros proyectos se llaman parques porque justamente priorizamos mucho el tema de las áreas verdes. ¿Cómo hacemos el tema de la sostenibilidad a nivel del ambiente? Nosotros en nuestros proyectos de vivienda e interés social tenemos lo que es el manejo y el reuso de agua. Entonces, a través de un sistema se hace un cálculo en función, esto lo hacen los técnicos, los profesionales, se hace un cálculo de cuánta área verde tenemos, se toma, se hacen unas montantes especiales para coger el agua de las duchas, se pasa por un proceso de filtración natural, de decantación, que son unos humedales y esa agua sirve para reutilizarla y regarla. Y regar los parques. Así es. Entonces, el cliente se mantiene verde, ahorro y sobre todo plusvalía. Y el programa Ecoviva no solo es eso, sino tiene diferentes aspectos que trabajamos. Excelente. Entonces, así es. Ok, Luis, muchísimas gracias y te esperamos en otro momento en el programa para que nos vayas contando cómo va esta evolución y cómo va el sector y cómo se refleja esto en Viva. No, muchas gracias a ustedes. Muy interesante, muchas gracias. Gracias. Bueno, pausa y regresamos. El Grupo Digama tiene más de una década de experiencia desarrollando creativas herramientas de negocios e información a través de la organización de eventos empresariales, producción de revistas, programas televisivos y medios digitales. Expo Mina Perú, la feria minera internacional más grande e importante. Expo Arcon, el evento comercial más importante de la construcción e infraestructura. MinPro, gran evento de compras, logística e inversión en minería. Revista Rumbo Minero, publicación líder del sector minero energético. Revista Perú Construye, la revista comercial más importante de la construcción e infraestructura. Programas Rumbo Minero TV y Perú Construye TV, programas de televisión especializados en minería y construcción, que se transmiten por Canal N. Páginas web, Rumbo Minero y Perú Construye, las más visitadas de los sectores de minería y construcción. Boletines de noticias diarios de Rumbo Minero y Perú Construye. Somos su mejor herramienta de negocios en medios de comunicación y eventos empresariales. Grupo Digama, comprometido con el desarrollo del Perú. Bien, hemos terminado la entrevista. Definitivamente muy interesante, César, el tema, bueno, GIM, que pertenece a un grupo importante, líder. Nos puede dar, pues, una... siempre buscamos un poco a los grandes jugadores, ¿no? Y realmente nos está dando unas perspectivas interesantes, ¿no? Grandes jugadores que ahora piensan en el bienestar general, ¿no es cierto? Exacto, porque estos proyectos habitacionales que están dirigidos al sector se hablan de construcción de parques, de respetar el medio ambiente, de ofrecer zona de esparcimiento. Realmente es muy importante que se piense así, que no solamente se satisfaga la necesidad de una vivienda, sino también el entorno, ¿no? Así es. Bien, mencionarles, por supuesto, que ya salió la última revista de... la última edición, perdón, de la revista Perú Construye, la revista líder del sector construcción e infraestructura. Tiene su programa propio, Perú Construye, que es este, y, por supuesto, el próximo año, nuestro gran evento de la construcción e infraestructura Expo Arcón. Así que si usted es proveedor o quiere ser proveedor del sector de infraestructura, de la construcción, publique en Perú Construye. Bien, César, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Jorge. Muy buenos días. Bien, muchas gracias y, bueno, hemos tenido un gran evento Expo Mina, estamos muy contentos, César, ha sido un gran partícipe también. Un placer yo también de haber participado, cómo no, un éxito. Así es que, bueno, gracias por el respaldo a todo el sector, a todos los ciudadanos que han querido conocer más sobre la minería. Hemos recibido cerca de 100.000 personas y estamos muy contentos con la labor desarrollada. Así que, a nombre del Grupo Digama, muchas gracias y los esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí por Canal N. Casimiro.